Hola que tal todos, nuevo videito de Ivancho Adventures, el día de hoy nos encontramos en el Darling Harbour vamos a visitar el Sea Life, es una de las atracciones turísticas más importantes de Sydney y muy populares es el acuario más importante de la ciudad, tienen diferentes especies así que vamos a averiguar que tenemos en el Sea Life acompáñame el valor de la entrada al Sea Life o el acuario de Sydney es de 38 dólares australianos el acuario es uno de los más grandes del mundo ya que cuenta con más de 650 especies y aproximadamente 7000 animales en su haber el Sea Life tiene diferentes secciones en este momento nos encontramos en el Jurassic Area que hace referencia a todos los esqueletos y fósiles del mismo área jurásica y algunos animales acuáticos que se presume estuvieron hace millones de años los vemos aquí con este gordito no es un manatí es un dugón el manatí es de agua dulce y el dugón es de agua salada se encuentra en África y en Australia y necesita consumir aproximadamente 30 kilogramos de plantas al al día que maravilloso espécimen nos encontramos en el Sea Life losch el Bosque Animal y la Hijo reviewing Nos encontramos en el área de los tiburones, esta sección es muy visitada y es espectacular para que vengas y visites 13 diferentes especies del Sea Life, vamos a verla. Cuando entramos al área de los tiburones no había muchos visitantes y no sé, se sentía la curiosidad de los tiburones hacia nosotros, como que nos veían como unas presas o venían simplemente a melodearnos, así que bueno, fue una sensación muy chévere, muy particular y súper recomendado ver estos majestuosos animales del mundo acuático. Ahora nos encontramos en el área de los pingüinos, tenemos dos diferentes especies, el kin y el genco, let's go. ¡Gracias! 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 Espero que te haya gustado el video del día de hoy, suscríbete y comparte con tus amigos y recuerda que esto fue Ivancho Adventus, hasta la próxima.